La Gobernación de Santander, por medio de un comunicado de prensa, se pronunció sobre la intervención administrativa al Hospital Regional del Magdalena Medio por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En el documento se explicó el porqué de la decisión de esta autoridad de salud. Desde la Gobernación de Santander, se aseguró que la Supersalud intervino al hospital por la no aprobación del plan de mejoramiento elaborado para subsanar los hallazgos de la auditoría realizada en los años 2022 y 2023. Se señala que el hospital desde el año 2022 se encuentra en un programa de saneamiento fiscal y financiero, el cual tiene un avance del 81% y se espera que se cumpla en su totalidad en el 2025. Dentro de este programa de saneamiento fiscal y financiero, se asegura desde la Gobernación de Santander que el hospital tenía un déficit de 5.086 millones de pesos en enero de los cuales durante el primer semestre de este año se redujo a 3.038 millones de pesos y se resaltó que la entidad aumentó en un 32% el recaudo comparado con el mismo periodo del año anterior. En el documento, la Gobernación de Santander solicitó a las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio interponer el respectivo recurso de reposición a la medida interpuesta por la Supersalud. Así las cosas, para finalizar el documento emitido a la opinión pública, desde el Gobierno del Departamento se afirmó que se continuará trabajando por la salud de los barranqueños y se continuará el proyecto de un hospital de tercer nivel para el Magdalena Medio.